Hola a todos, soy María Escozari, soy una terapeuta angelical y el día de hoy quiero continuar con mi seriado de mensajes de los maestros ascendidos. Entonces ya en videos anteriores hemos recibido mensajes de diferentes maestros, hemos también explicado que en el reino celestial hay una especie como de jerarquía, así como en cualquier empresa y que por ejemplo en una empresa hay un presidente, un vicepresidente, unos gerentes, así mismo en el cielo hay una jerarquía de seres de luz, esto yo lo enseño en mi curso de terapeuta angelical. Entonces ya en videos anteriores, por ejemplo, recibimos mensajes, hicimos un seriado de mensajes de los arcángeles, entonces los arcángeles hacen parte de esta jerarquía y los maestros pues también están allí en la jerarquía angelical. Los maestros, la diferencia por ejemplo entre un maestro y un ángel es que el ángel no encarnó aquí en el planeta tierra, el maestro sí. Entonces los maestros ascendidos son muy compasivos hacia nuestro sufrimiento, nuestro dolor, porque ellos también lo vivieron cuando encarnaron aquí en la tierra. ¿Quién más? Por ejemplo, ¿quién nos va a comprender más de un dolor de madre que la Virgen María? Por ejemplo, ¿no? O ¿quién más en el cielo sería más compasivo si nosotros estamos pasando por un problema de que estamos siendo tildados o acusados de cosas que no hemos hecho? ¿Quién más que la maestra María Magdalena para ayudarnos en una situación de esas? Entonces, los maestros, como decimos en mi país natal, Colombia, son para lavar y aplanchar. Es un término muy coloquial que quiere decir los maestros son muy sencillos, muy humildes, muy fáciles de conectarse con ellos. Entonces, usted no tiene que alcanzar, pues, el nivel más alto de evolución espiritual para poder conectarse con Jesús o con San Francisco de Asís o para nada. Entonces, ellos, los maestros y todos los seres de luz en la corte celestial, los ángeles, los arcángeles, a ese nivel no se vibra bajo la energía del ego. Así que, los invito como a profundizar un poquito más esta conexión con estos seres de luz. Muy bien. Entonces, sin más antesala, vamos a ver qué maestro nos quiere hablar hoy. Ya en videos anteriores hemos recibido mensajes como el maestro Vilarión y Horus y Ina y el maestro Siddhartha Gautama. Y recibimos un mensaje de Moisés. Así que, muy bien. Si quieren chequear esos mensajes anteriores, pues, no es sino que vayan al historial de los videos que hemos hecho anteriormente. Vamos a ver qué maestro nos habla hoy y, este, vamos a ver qué mensaje recibimos. Muy bien. Ay, qué lindo. Entonces, estos mensajes que estamos recibiendo son mensajes espirituales, no son mensajes religiosos. Así que, este, yo los invito a que estén abiertos a otro tipo de maestros que pronto nosotros no conocemos, porque tal vez fuimos criados en otro tipo de cultura o idiosincrasia. Pero, hoy nos está entregando un mensaje, un maestro ascendido muy, muy hermoso que se llama Baba Ji. Entonces, el mensaje es yoga. Baba Ji es considerado un avatar, un maestro muy evolucionado, de mucha luz, muy conocido en la tradición, pues, hindú y todo esto. Y, este, Baba Ji es quien inspira a el maestro Paramahansa Yogananda a que enseñe yoga acá en el continente occidental. Así que, por medio de esta carta, el maestro Baba Ji nos está sugiriendo que hagamos yoga como parte de nuestra rutina diaria. Nosotros somos personas que vivimos con unos estreses muy elevados, el ritmo de vida, siempre estamos en un solo corre-corre. Entonces, por ejemplo, nosotros ni siquiera sabemos respirar. Nosotros respiramos como perritos cansados. Y, este, en la respiración está el prana. Prana es, digamos, mi maestro de meditación, Maharishi, dice, prana es la fuerza de la vida. Y los ángeles dicen que prana es Dios en las moléculas de oxígeno. Nosotros tenemos que aprender a respirar más profundamente. No podemos seguir viviendo estas vidas con este agite, con este sofoco, con esta angustia, porque eventualmente nos enfermamos. Eventualmente vamos a sufrir de la presión, colesterol alto, insomnio. Así que, una de las ventajas del yoga es aprender a respirar. Y, sobre todo, aprender a respirar desde el ser, aprender a respirar desde la luz, aprender a traer más prana a nuestra respiración. Así que, el yoga es una práctica que te ayuda a incrementar la claridad, la energía, la flexibilidad. No solamente la flexibilidad a nivel de, ah, yo me puedo hablar así o así, sino la flexibilidad en términos de, entre más practica uno yoga, más uno se siente más flexible con sus pensamientos, con sus emociones, con su estilo de vida. Así que, los invito para que busquen un estudio de yoga cercano a su casa. Hay también clases de yoga por Zoom. El maestro que yo tengo de yoga, las clases son por Zoom, de lunes a viernes a las ocho y media de la mañana, hora del este. Así que, si quieren, yo les puedo dar el contacto de Peter, mi profesor de yoga. Muy bien, así que, ese es el mensaje de hoy. Ya mañana empezamos un nuevo calendario, ya vamos a estar en octubre. Y voy a mandarles, pronto voy a publicar en mis redes sociales los eventos que voy a ofrecer para el mes de octubre. Voy a ofrecer un evento gratuito el sábado 19, que es una regresión para sanar recuerdos de días pasadas. Y el sábado 26 de octubre voy a enseñar el curso de geometría sagrada. Así que, pronto, les compartiré esta información. Estos son días muy especiales. Por la cultura hindú se está celebrando esta semana los nueve días de la Madre Divina, que es honrar la energía femenina en nosotros. Las personas de descendencia judía están celebrando pronto celebraciones como el Yom Kippur y celebraciones que tienen que ver con el final de año y todo eso para ellos. Para resumir, simplemente, octubre es un mes donde se abren unos portales de luz y dependiendo de su nivel de conciencia, pues usted canaliza esa luz de esa manera. Entonces, sin necesidad de seguir ningún tipo de religión, simplemente yo les sugiero a ustedes que empiecen a practicar yoga, ya que Wabaji es el que nos está hablando hoy, para que cuando estos portales se abran en la Tierra, en nuestra comunidad, en nuestro planeta Tierra, entonces nosotros estemos abiertos para toda esa sanación y toda esa luz que cae en estas épocas de celebrar por un lado la energía femenina y por el otro lado celebrar un nuevo comienzo de año de vida y todo eso. Bueno, por ahora los dejo. Besitos y abrazos. Feliz semana. Chao.